¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Gracias, como siempre, por darle continuidad, por ser fieles a Alberto Diogo en YouTube. A ver, esta semana ha sido puramente Champions, ha sido sonido de violín, han sido niños ondeando la bandera de estrellas en los terrenos de juego de Europa, por lo tanto, vamos a hablar un poco de esos cuatro cuartos de finales de Champions League 2018-2019, donde ha habido de todo, ha habido goles agónicos, ha habido funcionamiento del VAR, ha habido goles antológicos, ha habido actuaciones individuales de mucho nivel, ha habido errores, con lo cual intentaremos segmentarlo en cuatro tramos, así que arrancamos con la primera de estas eliminatorias. Arrancamos con la única eliminatoria con representante español, que ha sido ese Manchester United contra FC Barcelona, la principal virtud de este Barça ha sido la solidez, en los 180 minutos, no ha encajado ni un solo gol, consiguió ese 0-1 en el Teatro de los Sueños, en Old Trafford, y a partir de aquí, un resultado de vuelta en casa. Tuvo un tramo de partido que duró 8 o 10 minutos, donde United encontró la espalda de Gerard Piqué, encontró el espacio libre a la espalda de los centrales del Barça, y ahí Rashford tuvo alguna llegada, algún acercamiento, sin embargo, no tuvo capacidad de reacción el equipo de los Red Devils, a partir del cuarto de hora de partido. El Barça muy sólido, muy estructurado, con Coutinho como cuarto centrocampista, siempre jugando a Artur con Rakitic y Busquets, buscando el control, no descoserse, y evidentemente la calidad extra que te ofrece Leo Messi. Rasgo distintivo de este Barça en esta Champions League, presión elevada, agresividad, cuando voy a apretar la salida de balón del rival Rakitic, aprieta a Osly Jong, robo el balón, y luego Leo Messi se encarga de hacer el resto para la tira de Gea. Luego ese error del portero español del United, definitivamente enterró las oportunidades o las opciones del equipo de Solskjaer, que llega a cuartos de final, no tiene más recorrido, pero es que el Barça ahora mismo está en un modo menos brillante, pero mucho más efectivo, y ahora se viene una semifinal espectacular. Y precisamente el Liverpool va a ser el rival de este Barcelona de Valverde. A ver, el equipo de Jurgen Klopp, esta eliminatoria frente al Porto, en el partido de ida, estuvo bastante sobrado, ganó 2-0, pero fue mucho mejor que el equipo portugués de Concei Sao, y ayer Endo Dragao sufrió, tuvo una primera parte, para mí, malísima, muy gris, sin embargo, un tiro a puerta, acabó en gol de Sadio Mane, del senegalés, y a la media parte introdujo un cambio interesante, Jurgen Klopp sacó a Dibok Origi, y entonces sí entró Bobby Firmino para hacer de enlace, para hacer de media punta, para dejar que Salah y Mane corrieran, y sea Firmino quien viene a recibir el balón, darse la vuelta, ponerle pausa, y arrancar ataque en la segunda parte de Liverpool, sí que fue más reconocible, un equipo que cabalga el espacio, que te ataca en estampida, que es muy vertical, y hay que poner mucho el foco en los laterales, Alexander-Arnold dio el pase de gol a Firmino, en Anfield ayer, da el pase de gol a Mohamed Salah en el 0-2, y por el otro costado, Robertson en el escocés, que también tiene buen pie y tiene llegada, así que el Liverpool es un equipo muy peligroso, muy vertical, que va al espacio, que va y viene, que es muy físico, y que le permite Van Dijk defender muy arriba, porque es capaz de retroceder con potencia y con buena zancada, así que un rival durísimo para el Barça, yo la eliminatoria la veo 50-50, no soy capaz de adivinar quién es el favorito en esta semifinal, que para mí es una final anticipada entre Barça y Liverpool. Evidentemente tiene que estar la hazaña del Ajax de Ámsterdam, la victoria en Turín el otro día, ya había empatado en Múnich, había goleado en el Bernabéu al Real Madrid, y el otro día se planta con 1-2 en Turín, empezó perdiendo el partido, estaba por detrás en la eliminatoria, y sin embargo, en lugar de amilanarse o amedrentarse, dio un paso al frente, empezó a circular el balón, salidas de largo de Matthijs de Ligt, de Jong, voy y vengo, futbolista que es dinámico, que tiene continuidad en el juego, que tiene centímetros, tiene zancada, es alegre, Van de Beek siendo su mejor escudero en el centro del campo, y especialmente Zille Quineres haciendo esas funciones de meterme por dentro. Tavic es un futbolista que está jugando mucho como falso 9, le está gustando esa fórmula a Ten Hag, y ahí el futbolista balcánico viene a recibir, descarga el juego, y gente que se incorpora, laterales muy largos, el otro día en Turín le faltaban Mazraoui, que se lesionó, y Tagliafico que estaba sancionado, y sin embargo el equipo siguió teniendo esa fluidez, ese descaro, es una cascada ofensiva, es un torrente atacante del equipo holandés, lo cierto es que da gusto ver, porque es fútbol total, pierdo el balón, lo presiono, 3, 4, 5, 6 segundos de presión, asfixiante, robo el balón, y lo empiezo a circular, con posesión siempre que busca herir al rival, no es posesión horizontal, es posesión vertical, de ir hacia arriba, por lo tanto el Ajax semifinalista con todos los honores. Y el Tottenham que también se mete en semifinales, seguramente anoche fue un partido de máxima locura, de fútbol puro, de goles muy al principio del partido, de errores claros a nivel defensivo, bajo mi punto de vista del City, que dominó, tuvo más balón, tuvo más llegadas, pero es excesivamente endeble, cuando le atraviesan tres cuartos de campo propio, cuando se le meten cerca del área, ahí todo el mundo empieza a temblar, porque sin que te generen demasiado, recibe muchos goles, encajó seis goles del Mónaco, hace dos temporadas en octavos de final, encajó cinco goles del Liverpool, en cuartos el año pasado, y encaja cuatro goles del Tottenham, esta temporada, así que, el Tottenham, sin Hurricane, se lesiona a Shizoko, tengo que reubicar a Geo Mingson, que era el mejor del equipo, más atrás, para poner arriba a Fernando Llorente, y precisamente el futbolista Navarro, es quien marca ese gol definitivo, luego entra el VAR, en esa jugada de fuera de juego, en la que Bernardo toca el balón, y el Kun Agüero está en fuera de juego, por apenas centímetros, ese gol de Sterling, que desató la locura, en el Etihad, que era el pase, definitivo a semifinales, por parte del City, en el minuto 93, llega el VAR, se ve la acción, se invalida, y el City que queda fuera, otra vez más, así que, Tottenham Ajax, para mí, igualadísima, no soy capaz de ver quién va a pasar, 50-50, Liverpool-Barça, para mí también, 50-50, así que nos esperan unas semifinales, de puro infarto, a final de mes, espero que hayáis, disfrutado de este pequeño vídeo, y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!